Amor Esta canción se la dedicamos a todas aquellas personas Que andan sufriendo por algún amor Vamos a cantarla juntos Me volví, pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba y el que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que ya había corrido Hasta el primer amor, a la arte de mi mamá De buena y romano, no fui correspondiente Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentren en estos Que el peligro de tu Dios Te ha acercatado Quiero por tu propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de febrero Y se vuelve el año nuevo Te perdiste de que me encontrarás Y a ningún otro lugar Te perdiste de un hilo mejor Que se encuentren estos De esos que han ser Pero con tu propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de febrero Y se vuelve el año nuevo Te perdiste de que me encontrarás En ningún otro lugar Que bonito cantar muchas gracias Gracias a todos ustedes Y que viva el amor esta noche Y venimos con Tommy Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se vuelve el año nuevo Te perdiste de que me encontrarás